NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NU Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUVO ENTERTAINMENT Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2020 Y continuamos con la cuarta temporada de Boku no Hero Academia Yo sé que aquí en el canal no hemos reseñado ninguna temporada de Boku no Hero más que las películas Así que normalmente hablaría de la serie en general Pero aún así voy a tratar de concentrarme ahorita en esta cuarta temporada Y esa temporada abarca aproximadamente dos arcos del manga, arcos un tanto largos Y en el primero vemos como nuestro protagonista Deku hace sus prácticas con Night Eye El antiguo compañero de All Might Junto con Mirio, miembro de los tres grandes de la Academia de Héroes que conocimos al final de la tercera temporada Y juntos se involucrarán en una batalla contra Overhaul Miembro de un grupo Yakuza con sus propios planes para, digamos, el orden mundial Que involucrará tanto a los héroes como a la liga de villanos Y para ello Usa necesita a una niña llamada Eri Y para el segundo acto, algo más sencillo, tenemos el Festival Cultural Y básicamente vemos como la clase A prepara su show Al mismo tiempo que un peculiar villano es introducido Y claro, nos faltan los últimos capítulos que preparan el camino para la quinta temporada Que lo más seguro es que salga el próximo año Si es que nos atrasa todo con la situación que vivimos actualmente Pero regresando a la serie Hay que empezar diciendo que esta temporada es probablemente la más lenta, la más pesada de todas Las tres anteriores tuvieron mejor ritmo Y sí, vimos como que más historias involucradas Y ustedes acuerden que los arcos de... o al menos uno de los arcos de esta temporada es extenso Pero el problema tal vez haya sido el cómo trataron de adaptar cada maldita parte del manga Que no es que esté del todo mal Por lo general nos quejamos porque el anime no fue adaptado siguiendo el manga o la novela Pero si de por sí el manga llega a ser un poquito pesado en algunas ocasiones O al menos lo digo como opinión propia Con el anime puede pasar lo mismo Y no solo eso, sino que se perdió mucho tiempo entre pensamientos y escenas bastante extendidas Que muchos estamos de acuerdo en que podrían haber cortado Y aunque los arcos están interesantes, están divertidos, tienen peleas muy buenas No deja de sentirse en ocasiones que no va a ningún lado o que se detiene demasiado tiempo en una sola parte Así que el ritmo falla bastante Pero no podemos negar que el desarrollo de personajes que caracteriza muy bien a esta serie sigue ahí Y eso es algo muy bueno, desarrolla bastante bien a cada uno de sus personajes incluyendo los villanos Pero por esto mismo de repente se siente que el anime se va hacia otro lado en lugar de seguir la trama central Que todo tiene que ver con lo mismo Pero no se puede evitar pensar que igual se detiene mucho en una cosa o que se desvía Y a lo mejor que se sienta algo innecesario Pero realmente aquí ya depende mucho del gusto de cada quien De los personajes pues no puedo hablar mucho porque son muchísimos y como ya dije desarrollan a todos Pero claro que desarrollan más a unos que a otros y tenemos desarrollos bastante interesantes Aunque en esta temporada se siente que a Deku lo hacen un poco de lado Claro por concentrarse en otros personajes Y no dirías, pero él es el protagonista Pues sí, pero hay mucho jugo que sacarle a cada uno Que sí, hay algunos que podrían haberse los ahorrado y no pasaba nada Pero realmente los más interesantes pues llegan a ser un poquito Deku Y en especial me parece que The Million y Endeavor tienen un desarrollo bastante interesante aquí También incluimos a Overhaul que es un villano interesante Aunque sus ambiciones son un poco vacías a mi parecer Su plan se entiende muy bien Pero como que sus motivaciones no del todo O como que no son suficientes En comparación a otros villanos que tenemos aquí La animación sigue igual de bien como siempre ha sido Creo que no falla casi nada E incluso tenemos algunas escenas bastante interesantes A las que sí le metieron presupuesto Y algo que me gusta es que las batallas son más claras En el manga incluso se llega a perder un poco el dibujo Pero aquí ya con la animación y todo se ven bastante impresionantes Y hay batallas muy buenas Y paso a otro tema tenemos la música que si bien Boku no Hero no se ha caracterizado por música tan buena Al menos hablando de Opening y Endings Por lo general son un tanto sosos como muy comerciales pero muy típico de animes de pelea O sea como que realmente no destacan por nada Mejor dicho Y en esta temporada tenemos dos Opening y dos Endings Que realmente no sabría decir cuál es mejor Porque el primer Opening es como más de acuerdo al anime en general Y el segundo es más enfocado al arco que desarrollan La segunda canción es más comercial Pero siento que la voz lo arruina Lo hace bastante soso Y ya con el video creo que está mejor el primero Y de los Endings son bastante interesantes Las dos canciones me gustan más que los Opening Y ahí si no podría decidir cuál es mejor que el otro Pero realmente destacan por los videos En el primero vemos un poco de la historia de Eri Y le mete mucho como del sentimiento Las emociones que ella tiene Y en el segundo algo más animado Tenemos algunas fotos de algunos personajes jóvenes por ejemplo Que para algunos podría haber sido como spoiler A lo mejor si ponen atención Para otros los que hemos seguido el manga Fue bastante agradable ver esas escenas Sabemos de mejor manera por dónde va la cosa Así que no sé Llegó a ser como que padre Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que de verdad me estoy conteniendo Vamos con mi opinión personal y calificación En ningún momento Y no quiero que se interprete eso He dicho que fue mala la temporada Pero creo que en cuestión de ritmo Ha sido la peor de las cuatro Como dije si tiene batallas bastante interesantes Nos entrega momentos muy emotivos Que creo que solo por esos motivos Merece mucho la pena verlo Pero no pude evitar pensar Que podrían haber acortado muchas escenas Haber omitido otras Reducir los arcos Y a lo mejor podrían haber hasta metido otro Un poco apretado sí Pero se hubiera sentido mejor el ritmo de la serie Si había momentos en los que sentía Que no pasaba nada O que se desviaba Y eso puede provocar Que la gente deje de verlo Eso sí Le sigue ayudando mucho El desarrollo de personajes Que de verdad es lo mejor Que tiene esta serie Y haciendo un poquito de spoiler Lo que viene para la quinta temporada Realmente se pone muy muy bueno Como que toda esta cuarta temporada Fue el preludio para la quinta O al menos Es lo que yo pienso al leer el manga Al menos estoy casi seguro Que la quinta temporada Va a ser mucho mejor que esta Si fue entretenida Hasta donde cabe Pero creo que podría haber estado mejor Yo a esta temporada Sé que no he reseñado las otras Pero como ya dije Creo que esta es como que la peorcita Le voy a poner un 7-5 Y eso pensando en que todas las demás No sé Tienen un 8-5-9 A lo mejor Ya así exagerando Pero esta de verdad Se sintió muy muy lenta Sí Se agradece que adapten Lo más fiel posible el manga Pero como que tampoco hay que exagerar Y esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Como subamos un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en nuestra red personal Que vamos a dejar por aquí Y no olviden comentar Que anime quieren ver Reseñado Anime de esta temporada De invierno 2020 Si está en la lista Pues próximamente Voy a hacer la reseña Si no Me apresuraré a verlo Para poder hacerla Ya sin nada más Comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!